Luis, ¿cómo llegaste a ser instructor? ¿Cómo fue este amor? ¿Cómo fue esta pasión? ¿Qué te inspira para tener tanta paciencia con estos grandes animales y con los aprendizajes? Mis inicios empezaron en la escuela de editación y rejoneo blandaluz. Yo empecé trabajando toda la parte de los caballos, desde el trenzado, la ensillada y el mantenimiento de ellos. Poco a poco se fue dando la oportunidad de que profesores extranjeros como Diego Ventura y jugadores de polo, me dieran esa iniciación para que yo pudiera empezar a montar los caballos y el entrenamiento que se le debe tener a ellos. Ya de ver tanto dictar las clases a mis otros compañeros, entonces me nació como ese amor y esa inspiración para poder empezar y dictar las clases. Y poco a poco me fui entrenando con cursos en la federación ecuestre y diversos cursos de quitación para poder empezar y subir el nivel poco a poco. En este momento estoy trabajando en la academia de quitación Cavalia, llevo cuatro años. Llevamos un recorrido en el cual estamos empezando el nivel de adiestramiento con los niños. Entonces empezamos desde el nivel semillero en asiento, que ellos tienen que hacer un poco de ejercicio de equilibrio y concentración para que ellos puedan ir subiendo en su nivel y escala de entrenamiento. Acá en algunas ocasiones no tenemos clases, entonces en esas ocasiones es donde nosotros tenemos que estar encargados del trabajo de los caballos. Entonces hay que entrenar el caballo para que ellos cedan, para que ellos trabajen de la boca y estén suaves para que cuando los jinetes los vayan a montar no reaccionen tan fuerte y sean más suaves y más agradables para los niños. Bien, ¿cuánto tiempo llevas tú? Me dices que llevas cuatro años acá, pero en general con todo este recorrido, ¿cuántos? En general llevo diez años. Entonces yo empecé con una cuadra de rejoneo, entonces viajé por toda Colombia, tenía que desprender los caballos de rejoneo, o sea, montarlos, trabajarlos, trenzarlos, encintarlos y estar pendiente de ellos. En la escuela, en los días como tal, tenía que dedicarle clase al gimnasio británico, a los niños del colegio británico. Entonces nos llevaban grupos desde preescolar hasta los de once, toda la semana, y aparte las clases particulares. Entonces tuve la oportunidad de ver la parte del nivel de asiento, lo de iniciación, la parte de salto, la parte de rejoneo, polo, y en este momento en esta escuela la parte del adiestramiento. Entonces que son diferentes ramas de la equitación. Ok, y en todo este, pues lo que llevas que me dices que has viajado por Colombia, todo esto, ¿te han reconocido con algún premio? En este momento, no, en este momento pues estamos empezando a trabajar en la academia de equitación, la parte del adiestramiento, y he tenido la oportunidad de pasar caballos jóvenes para empezar también como a subir mi nivel de reconocimiento también. Entonces, en este año que iba en el escalafón como de sexta más o menos, por la liga de ecuestre de Cundinamarca, que es por la liga en la payuta física. Ok, y bueno, en tu vida pues, ¿piensas continuar con esto mejor? De hecho, ¿te quieres dedicar a esto? En este momento pues yo estoy estudiando la licenciatura en educación física, pues para complementar la parte de la enseñanza de los modelos pedagógicos hacia los niños. Y el entrenamiento del caballo pues el ideal es poder llegar a España y poder pulirme un poco más, y tener más reconocimiento, siempre más estudio y pues más voy a subir mi nivel. Y cuéntame, ¿qué es eso que te motiva a venir a estar acá? ¿Tu hijo de tu familia? Eh, mi familia, pues mi familia me motiva. Tengo una niña de 14 años, una chica grande, mi esposa, sí, y también el amor por los caballos, o sea, es una pasión que van haciendo. ¿Te querías hacer los caballos? No, yo antes tenía una concesión de botes en el centro de Chile, yo tenía un espacio en el lago, y tenía unos botes los que la alquilaba en concesión en el centro comercial. Y por cosas de la vida y porque mi hermano trabajaba como un raconeador, entonces se me dio la oportunidad de los caballos. Entonces, a los 20 años, ni idea de caballos. Entonces, sí, ellos fueron los que me dieron como la oportunidad, y me fui culiando, me fui culiando, me fui gustando, y me fui arriesgando. Para montar a caballo, me parece que hay que tener corazón, porque si tú no tienes corazón, entonces no les puedes exigir a los caballos. Van a haber ocasiones en que uno se va a caber, se va a fracturar, le va a pasar a uno. No, 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 no. Si no, 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 no. Por eso también hizo el enlace en educación que se puede poder subir en todo tipo de concesión. ¿Puede sano a alguien que me dijiste? Si, Luis, una profesora, Carmen Leñar, que fue participante de los profesores Panamericano. Pero esa señora tiene 80 años y tú la ves y ya monta y dicta las clases. Entonces pues sí, es uno como de mis ídolos y yo digo pues cuando tengas edad, el ideal es llegar y dictar las clases y ser como ella. Y otra es la jinete olímpica María Inés García, que pues también en estos años ha tenido la oportunidad de guiarnos y de pulirnos en la parte del adiestramiento. Entonces es otro como de mis horizontes poder llegar allá, poder ir subiendo el nivel hasta donde más se pueda, porque lo que pasa es que se necesitan muchos recursos para poder subir en el nivel de la equitación. Sí, claro, no es un deporte económico. No es un deporte tan fácil y costoso un poco, ¿no? Bueno y aparte de esto, ¿qué más te inspira, qué más te gusta? Aparte de la equitación. La enseñanza, a mí me gusta mucho enseñar. ¿Te gusta trabajar con niños? Con niños, con niños y con todas las personas a mí me gusta. Tengo una pregunta, aquí en Cavalia, ¿trabajas únicamente con niños o trabajas con todas las generaciones? Todas las edades, todas las edades. Entonces entre semana vienen colegios, vienen desde preescolar hasta 11. Sí, también en las clases aparte vienen señores ya adultos mayores. Entonces tengo la oportunidad de interactuar con diferentes tipos de personas. También personas en situación de discapacidad. También tenemos la oportunidad de dictarles clases. Y es chévere ver esos procesos y ver que uno puede enseñarle a todo tipo de personas a que le guste montar a Cavalia y que aprenda diferentes tipos de manejo de rienda y de control en ellos.